Y chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer un video sobre GeForce Now La gran aplicación que tenemos aquí Hoy voy a recomendar mi top 3 VPNs para jugar GeForce Now En iPhone, en iOS, en cualquier iPad o Mac Ok, también sirve para Mac Todos los dispositivos que sean de la marca Apple Este VPN es mi top, bueno es mi top VPNs para que ustedes Los usen en esta, bueno en esta plataforma Ok, y bueno voy a recomendar este top Es un top 3 de VPNs para que ustedes usen GeForce Now Y les corra bastante bien Con algunas recomendaciones de servidores en el mismo VPN Ok, así que bueno, les recuerdo que pongan el código Blater en la tienda de Fortnite Y también les voy a recordar que, bueno Estos VPNs obviamente van a servir para todos los dispositivos Que sean iPhone, Apple, iPad, Mac Todos, todos, todos donde tengan la App Store O también en las computadoras de Apple Ok, van a poder descargar estos VPNs Si no es en la tienda, es en el navegador En la página oficial de los VPNs Entonces, ok, lo primero que vamos a tener que hacer Obviamente es ir a la App Store Ok, no la voy a buscar aquí La vamos a buscar en su teléfono Y vamos a entrar a la App Store Ok, entramos Y los VPNs que yo les recomiendo Que usen en este, bueno en este 2000 casi 24 Ok, son los siguientes Ok, vamos a darle a buscar de una Pero cuando ustedes ponen VPN Aquí ejemplo Les voy a poner un ejemplo Ponen VPN, les salen muchos VPNs Que supuestamente son los mejores Pero no son los mejores A recomendación propia Pero si ustedes mismos se ponen a ver La calificación de estos VPNs Ahí ven que también eso ayuda mucho Por lo menos, este primer VPN Yo lo pondría en un top 3 Ok, este que sale aquí Este es el top 3 de VPNs Es bueno, pero no tanto Ok, como ven Tiene 4000.6 estrellas Ok, calificaciones Entonces este VPN Yo lo considero como en el top 3 Ok, bueno ahorita tiene 4.7 calificaciones Ok, aquí como dice Está en el top 3 hasta aquí de los tops Y lo pongo en top 3 solamente Porque no es tan efectivo a veces Ok, a veces te puede funcionar muy bien Pero a veces no te puede funcionar tan bien Como lo parece Ok, entonces este queda en un top 3 Lo pueden usar para GeForce Now De vez en cuando Tiene buenos servidores El que más recomiendo yo Es el servidor de Santa Clara Arizona O pueden usar el de Miami También Ok, todos esos servidores Que ustedes pueden usar En este VPN Que les va a correr Bastante bien Entonces Ya obtenemos el primer VPN del top 3 Vámonos con el segundo De nuestros VPNs Y el segundo Lo había visto por aquí Vamos a seguir bajando Obviamente les estoy dejando Los nombres de los VPNs Ok, aquí está Aquí está el segundo VPN Que yo les recomiendo Este es el segundo VPN Que yo recomiendo Es bueno Pero a veces no funciona Porque los servidores Están full del VPN Entonces Este sería mi top 2 Ok De VPN Para que ustedes los usen Obviamente Estoy diciendo VPNs gratis Ok Ahorita vamos con los de pago Pero este es mi top 3 De VPNs gratis Ok Que no necesitan pagar Solamente crearse una cuenta Y listo Simplemente pues Se crean la cuenta Se meten al servidor Que ustedes quieran Y totalmente conectado Y listo Para usarlo En GeForce Now Entonces Top 2 Se llama ProtonVPN Obviamente les voy a dejar Todos los enlaces De los VPNs Que se les estoy recomendando Abajo en el comentario fijado Mucho más rápido Y práctico De mi top Entonces El primer VPN Que yo considero Que es De lo mejor Que yo he visto No se cae tanto Y es gratis Chicos Obviamente estoy hablando Del más Del VPN más confiable Hasta ahora Que es WinScript VPN No tiene muchas calificaciones Pero es porque Yo creo que la gente No se ha dado cuenta De que la verdad Es un muy buen VPN Ok La verdad Muy recomendable En Android Va increíble Lo que más me gusta De este VPN Es Que te da Como un mini Acceso premium Pero con 10 GB De navegación Solamente Al mes Ok Si gastaste Esos 10 GB De navegación Al mes Pues Tienes que usar Otro VPN Pero lo que me gusta De este VPN Es eso Ok Que tiene como Una mini Una mini zona Premium Ok Que son esos 10 GB Que te dan Al mes Entonces Cuando se te acaban Esos 10 GB Pues no puedes Usar más El VPN Pero sinceramente Chicos Este VPN Es increíble Los servidores Que más recomiendo Usar en este VPN Podrían ser De Estados Unidos Este Y Estados Unidos Central Ok Como aquí mismo Lo ven en la foto Ok Aquí salen Los servidores Usen Servidores De esos Que yo les estoy diciendo En este VPN Yo considero Que es uno De los mejores VPN Bueno Lo tengo en el top 1 Claro Por eso mismo Muy confiable Rara La vez Que este Desconecta Obviamente La desventaja Son que tienes 10 GB Pero Esos 10 GB Se sienten Como Una navegación Premium Ok Eso es lo que más me gusta Y la verdad Es que es muy fácil Abrirte una cuenta Y si se te acabaron Los GB Pues nada Tienes que usar Otra cuenta Pero la verdad Yo solamente Lo he usado Para GeForce Now Y la verdad Si te alcanzan Esos 10 GB Para un mes Ok Ok Un mes Si te alcanzan Obviamente Este es mi top 3 De VPNs Gratis Y VPNs Premium No tengo muchos Pero los que yo Recomiendo más Ok Sería Ojo VPNs Premium Tienes que pagar A juro Para usar Estos VPNs En el top 2 Ok Porque son dos Nada más De pago Tenemos a Nord VPN Un VPN bastante Bueno Seguro Rápido Muy poca A las veces Se te desconecta Vale la pena Pagarlo Si vale la pena Ok No les diré que no Porque si vale la pena Al precio Calidad Que este te ofrece Entonces si valdría la pena Pero Valdría la pena Solo si lo pagan Entre 2 2 o 3 O 3 Personas Ok Si solo Porque si solo Lo van a usar Para GeForce Now No vale la pena Que lo paguen Ustedes solos O a menos Que le saquen provecho De alguna otra manera Ok Solamente Si es de esa manera Si no Pues no se Si ustedes quieren Gastarse Tanto dinero En un VPN Pues a mi parecer Les recomiendo Los VPNs Que dije ahorita Y que son Totalmente Gratis Y en el primer lugar Obviamente Para el que no lo conozca El mejor VPN Actualmente Pues yo diría Que Global Global Lo podría englobar Es Express VPN Como su mismo nombre Lo dice La mejor VPN Y la verdad Es que Si es la mejor Es la mejor En seguridad En privacidad Y en Efectividad O sea Esta VPN Lo tiene todo Es bastante Cara Demasiado cara A mi parecer Si ustedes Revisan los precios Pues se van a quedar Como un poco Bueno No locos Pero si Pero si esta cara La VPN Ok Si esta cara Obviamente Que la cuenta Es una suscripción La puedes encontrar En otras partes Un poco mas Barata Pero si esta cara A mi parecer Para ser una VPN Pero que sea La mejor De todas Lo compensa Así que bueno Chicos Solamente estoy dejando Mi opinión Ok La estoy compartiendo Con ustedes Sobre Cual VPN Es mejor De pago Cual VPN Es mejor Gratis Y solamente Eso Así que bueno Chicos Esta seria Mi opinión Si quieren Un top Mas alargado Como un top 5 O un top 7 De VPN Déjenme aquí En los comentarios Yo les traeré Ese video Y son VPN Y son VPNs Para iOS Que están disponibles Tanto en la tienda Como en la web Para el Mac Ok Porque ya Iphone y iPad Pues tienen la misma tienda Y pueden descargar Estos VPNs Que yo les acabo De decir A lo largo del video Así que bueno Chicos Si necesitan algo De GeForce Now Crear una cuenta Pagar la membresía Contáctenme a mi Instagram Ok Lo dejo aquí abajo También En la descripción En el comentario fijado Me pueden buscar Como Aaron Con 2A Punto Agüero 01 Ahí me encuentran En Instagram Mándenme un mensaje Para cualquier cosa Yo los estaré ayudando Pues Cuando tenga tiempo Y esté desocupado Les contesto Y ahí Solucionamos Y resolvemos Así que nada Nos vemos en el próximo video Adiós